El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador sentenció al expresidente Rafael Correa a ocho años de cárcel y la pérdida de sus derechos políticos por 25 años por actos de corrupción asociados al delito de cohecho durante su mandato. El máximo órgano de justicia determinó que Correa aceptó aportes indebidos durante su administración por parte de empresarios que dieron patrocinio a su campaña electoral desde el año 2007 para posicionar su movimiento político. El juez Iván León señaló que la víctima del delito es el Estado y que el tribunal consideró tras el análisis de la Fiscalía que se demostró la existencia de una estructura de corrupción en todos los niveles de la administración de Correa. Rafael Correa, de 57 años de edad, se encuentra actualmente residiendo en Bélgica, en donde se asiló luego de que en julio de 2018 una jueza ecuatoriana dispuso una orden de prisión preventiva en su contra.